¿Qué te he dado yo? ¿Qué te he dado yo? ¿Qué te he dado yo? Y para que tú me quieras como tú me quieres, dímelo, dímelo. Vi tu cara reflejada, como de un arroyo héroe y tus manos. Y al intentar cogerla, yo cogería las estrellas con las manos. Y sería una corona pa' tu pego. Y mi mundo sería aún más bello. ¿Y qué te he dado yo? ¿Qué te he dado yo? ¿Qué te he dado yo? Y para que tú me quieras como tú me quieres, dímelo, dímelo. Y para que tú me quieras como tú me quieres, dímelo. Dime, corazón, que te vengo a dar. Dime, corazón, tómalo y verás. Dime, corazón, que te vengo a dar. Dime, corazón, tómalo y verás. Ay, el alma de un sol, ay, el son de una pena. Me quiebra el corazón, no sé del color que corre en mis venas. Ay, quien pudiera ser, ser de tu misma tierra. Yo, un gitano, un ere, y me enamoré de una negra manera. Ay, dime, corazón, dime, ¿dime, corazón, yo me voy al cielo? Ayúdame a volar a bici cantando. Vuelo con mi caón, ya la mamá llegó. Hoy te digo adiós. Sin saber cómo mirar sin ti. Y en mí voy a llevar mi corazón. Como yo me llevo el tuyo en mí. Y dime si te irás. Sin saber cómo un día, una vez te fuiste a enamorar. ¿Quién eres por bulería? ¿Quién eres por bulería? ¿Quién eres por bulería? Yo me voy con mi negra manera. De mi tierra lleva su carrera. ¿Quién eres por bulería? Nogi, algo más que no. ¡Gracias!